Hey, 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 la puerta cerrada detrás de tu mirada Una vez estaña rota de llorar Por otro también se muere Por otro más Se vive en paz Tu cuerpo y el mío son Atravesados Pañones Todo lleno Pero nada te basta Suficiente Si tú serás la que quieras ser La que seas Atrévete a buscar Buscar otra vez más Cuervo conmigo Otra vez Me siento por el sistema de defensa nacional Metralletas dirigidas hacia ti no bastan Para poder estremecerte necesitan algo más Una calavera rota Me llena de diamantes Me ha explotado el mercado Me ha explotado el arte contemporáneo Traficantes de personas El artista es un negro más del sistema Te quedé al roto por romper todavía más Me llena de diamantes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.